¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de PRL. Hoy tenemos un capítulo muy especial. He recuperado un documental de nuestro amigo, el señor Precaución, en el que se cuentan los diferentes puntos de vuestro plan de prevención. Vamos a echarle un vistazo. ¡Hola, señor Precaución! Antes de comenzar, ¿cuántos años lleva usted en el mundo de la prevención de riesgos laborales? ¡Vaya, cuánto tiempo! Y hoy va a indicarnos los puntos más destacados del plan de prevención de un centro de educación infantil, ¿verdad? Pues pongámonos manos a la obra. En los centros de educación infantil, los profesores pasan la mayor parte del tiempo de pie, pero no deben descuidar su postura cuando están en su escritorio. Para evitar alteraciones y deformaciones en la columna, el cuerpo debe estar erguido en todo momento y cambiar de posición para evitar la fatiga. La silla debe tener cinco pies y ruedas, y el asiento debe ser flexible y regulable. La superficie de las mesas debe ser de material mate y color suave, con una superficie mínima de 120 centímetros de ancho y 80 centímetros de largo, y una altura fija de 70 centímetros aproximadamente. No en todas las aulas de infantil hay un ordenador, pero para las tareas administrativas y en despachos sí se utiliza. La pantalla, el teclado y los documentos deben estar a una distancia similar de los ojos, entre 45 y 55 centímetros. Es aconsejable instalar un portadocumentos al lado de la pantalla y a su misma altura para no adoptar posturas incorrectas con la cabeza. Alterna tareas que requieran las pantallas de ordenador con otras que no lo requieran. Realiza pausas periódicas descansando la vista, contemplando el infinito, así como sencillos ejercicios de relajación de cuello, brazos, espalda... Estos puntos hacen referencia al escritorio, pero el área de trabajo de un profesor abarca toda la clase. Si hacéis memoria, ya vimos en el segundo episodio que la luz y la temperatura deben ser adecuadas y que hay que ser precavidos a la hora de subir y bajar escaleras. Además, en el capítulo anterior, un experto nos explicó cómo coger correctamente a un niño. Saltémonos así esta parte del documental y veamos qué más consejos tiene el señor Precaución para nosotros. Hay que evitar el uso de enchufes ladrones y no sobrecargar las regletas. Las zonas de paso y estancias deben estar libres de obstáculos y hay que extremar la precaución al abrir y cerrar puertas comprobando que no haya personas en su cercanía. Las herramientas cortantes y punzantes deben usarse cuidadosamente y no emplearlas con otros fines distintos a los suyos. Utilizar elementos seguros para el acceso a lugares altos. Esto ha sido todo, señor Precaución. Muchas gracias a vosotros, profesores, por vuestra paciencia. ¡Hasta siempre! Pues con esto cerramos hoy, queridos profesores. En el próximo capítulo veremos la segunda parte de este documental dedicada a personal de limpieza, mantenimiento y cocina. ¡Sean felices y estén prevenidos!